El subdirector de Direza Piura, César Guerrero, informó que en el Seguro Social sí se presentaron algunos presuntos casos por el golpe de calor. El golpe de calor, como le digo, el golpe de calor, oficialmente en el ministerio no hay ningún caso confirmado. Sé que hay algunos casos sospechosos en lo que es el Seguro Social, pero como le repetía, el golpe de calor es un diagnóstico de exclusión. Primero tengo que descartar otras enfermedades para poderlo asociar con un golpe de calor. También indica que enfermedades diarreicas se vienen presentando en los centros de salud, tanto en el distrito de Salitral como en el distrito de 26 de octubre. Lo que está reportado hasta la Semana Epidemiológica 7 son 9.490 casos de diarrea puosa, que son esas diarreas que no vienen acompañadas ni de mucosidad ni de sangre. Y de 39 casos de diarrea disentérica, que son esas deposiciones con mucosidad y con rasgos de sangre. Y los sitios que más se están reportando en los casos de estas enfermedades diarreicas son los órganos, el alto, 26 de octubre y Salitral. Ahora, hay una epidemia de moscas. Señala que la plaga de moscas es producto del acumulo de basuras, donde cucarachas, ratas y otras especies se pueden presentar en la región de Piura, ocasionando una epidemia generalizada. En la región de basura hay tres componentes que se presentan, lo que es la presencia de cucarachas, que pueden desencadenar lo que es un problema sasmático por las proteínas que contienen. Y también la cucaracha se vuelve un vector mecánico, es decir, por sus patitas puede diseminar lo que son las bacterias. Las ratas, que donde ven comida, comienzan a aparecer, y estas ratas estarían asociadas a lo que son con presencia de algunas enfermedades como leptospilosis, test, tetoxoflado. Lo otro, básicamente, leptospiripeste. Y lo otro es la presencia de las moscas, que hay un sinnúmero de moscas, pero dos importantes, lo que es la mosca casera y lo que es la mosca grande, que le llaman moscardón. Estas moscas lo que hacen es convertirse en vectores mecánicos. Donde hay descomposición, donde hay basura, ahí ponen sus huevos. Al poner sus huevos en sus patas, en su cuerpo, trasladan estas bacterias y que luego es transmitida a lo que son los alimentos. Entonces, cuando hay acumulado de basura... Recomendó a la Municipalidad Distrital de Castilla y de Piura recoger diariamente los residuos sólidos, tanto del mercado central como de las principales avenidas, para beneficio de la población y que estas enfermedades dejen de presentarse.